hola 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 cómo están amigos bueno les quiero mostrar algunos elementos que yo uso de hace mucho tiempo en mi vehículo cuando voy a la arena creo que va a ser útil este vídeo para aquellos que tienen una camioneta 4x4 o para aquellos que se meten en un vehículo y estiman que donde se van a meter está buena la arena o le han preguntado a alguien hay cosas que hay que respetar siempre yo les voy a mostrar tres elementos que tienen que llevar siempre tienen que llevar porque siempre en la arena hay que bajarle las libras a las cubiertas que se logra con eso que un vehículo que le ponemos 20 libras 20 libras a 30 35 40 que lleva 20 libras es como si ustedes notaran que tienen dos motores cuál es el efecto que causa desinflar en las cubiertas a un vehículo cuando va a la arena por más que vos la vea fuerte firme de repente vas a pasar por un tramo que no es tan firme una goma que tiene 20 libras comparada con una goma de 40 que no es caro a tanto la goma de 40 no posa sobre la arena la cubierta que tiene 20 libras actúa con una especie de globo aparte se ensancha más tienen más pisada sumemos más ancha de un lado y del otro son dos partes que se ensancha la cubierta por cuatro cubiertas tenemos ocho partes que suman a la pisada sumado eso a que la cubierta se posa sobre la arena no va a escarbar como una cubierta que está muy inflada así que aquellos que entran con la cubierta como vienen de la ruta y creen que el vehículo o notan que vehículo entrando va bien que no va a hacer falta en un momento vas a estar exigiendo el motor o te vas a encajar así que lo primero bajar las libras a 20 parece que lleva el aparatito para medir las cubiertas y después en manos salir a la ruta sin reponerle las libras a las cubiertas voy a empezar por el principio yo tuve en mi vida cinco jeep dos estancieras y un amaro de los vehículos que les estoy diciendo de los cinco jeep dos eran con tracción simple pero con motor ford falcon 221 caja zf de torino y cubiertas grandes entonces claro desinflando un jeep con esas cosas uno flotaba no tenía velocidad tenía primera sincronizada tenía motor tenía poco peso no es como estos vehículos que uno paga por decirle 50 mil dólares y voy si con lo que vale la camioneta anda sola sí pero cuando vos querés que salga con la potencia que tiene y lo que pesa se escala se mete para abajo es muy común ver a una persona con un vehículo que no conoce la arena que no sabe no tiene experiencia pero entró confiado con su camioneta nueva y vuelve que se encajaron y ahí nomás uno tiene que darse cuenta si tiene un poco de experiencia que ya no tenés que tocar más el motor ni el acelerador nada bajarte sacarle todas las montañitas que tienen las cuatro cubiertas por más que sea tracción simple vehículo saca las montañitas de adelante de cada cubierta desinfla inmediatamente las gomas a 20 libras cada una despacio ya que limpiaste atrás de las cuatro cubiertas y adelante antes de acelerar y querer sacarla vas para atrás venís para adelante se le llama hacer la cama en la segunda o tercera vez vas para atrás y ahí ya avanzas y aprovecharla el movimiento la velocidad para acelerar nunca a fondo siempre despacio no saber que el vehículo va a caminar porque porque le desinflate las gomas y porque después no dejar nunca el vehículo estacionado en una leve subida en la arena y después querer salir para adelante porque esa leve para vos para el vehículo de dos mil doscientos kilos o dos mil kilos le cuesta muchísimo y si encima salía apuradito te hizo así y ya te vas para abajo otra cosa la dirección ahora ya muestro los elementos y hay más ahí hay más otra cosa yo veo que hay veces que hay personas que quieren sacar un vehículo o van a salir y noche que en la dirección la dirección supongamos que está la trompa si yo la tengo así sea de de tracción simple o doble el vehículo va a avanzar si puede pero si le deja las cubiertas así ya le está generando un bloqueo de las dos cubiertas ya está generando que haga más fuerza para mover y si la arena es floja te unís nunca frenar cuando parás nunca dejar en su vida el vehículo usted dirá es una pavada lo que está diciendo no hay gente que no se da cuenta yo no digo una subida así digo una leve subida y cuando quieras si vos dejaste una leve subida y está muy movida la arena y vos ves que para adelante no fue desencajala un poquito la encajaste supongo si te bajaste enseguida como dije y salí para atrás hasta que el vehículo quede posado en la arena es muy importante cuando uno se encaja un poquito parar y rever todo el equipo bueno porque me fui a los vehículos que tuve porque tuve vehículos con 4x4 estación simple pero eran jeep con motor potentes y iba a la arena y cuando uno aprende a manejar en la arena te encajas pero mayormente con 4x4 te encajas te podés encajar quiero decir pero vas a salir a no ser que seas bruto que te metas te metas porque tenés 4x4 y después de ahí no no podés ir para ninguna vez te encajas o te agarra un modal pero con 4x4 uno tiene las posibilidades de como te encajas salir en tracción simple habría que ver qué vehículo es para poder salir del apuro la eslinga por supuesto hay que llevarla yo llevo dos eslingas por la duda el compresor para una camioneta necesitamos un inflador con doble compresor potente hoy no sé lo que vale pero están caros y yo lo compré pero uso lo que usaba en mis vehículos anteriores cuando no existía el compresor ese este matafuego desde el año yo lo cargo y cuando bajo las gomas las repongo a las 4 siempre y cuando cada vez que salgo de la arena yo llevo esto lleno repongo las 4 cubiertas cuando salgo de la ruta y listo porque no es bueno salir a la ruta con 20 libras así que con este matafuego yo inflo las 4 cubiertas pero después hace muchos años me aparece la garrafita de sifón drago que andaba por todos lados tengo este y tengo una roja pero esto fue lo milagroso este plástico duro que se enroja acá y esto se enroja la cubierta y cuando vos inflas le das hasta que cuando termino de inflar ven esto va atornizado ahí no muchos lo conocen por eso estoy haciendo el vídeo este porque muchos bien lo han visto y me han dicho que bueno está eso es nuevo no tiene un montón de años después salieron los compresores bueno estos son son una joya estos este doble hermoso con medidor con todo por supuesto que yo llevo también los manuales para medir la cubierta la presión que tienen y después la pala algunos llevan una pala yo la verdad que me he preparado tanto pero como soy tan consciente lo que me puede pasar ya no me meto como cuando era joven en otros lugares si fuera con otros vehículos y pudiese darme el lujo de maltratar a los vehículos o en el caso mío al mío pero ya no ya me duele la billetera si llego a dañar uno me dice están hechas para eso no están hechas para eso pero los vehículos se rompen una pala para trabajar siempre y cuando uno vea que está muy comprometido el vehículo siempre antes de comprometerlo más antes de que se esto es que yo tengo la pareja no esto que bueno es costoso el bueno como este que son reforzados están caros son caros esto viene para usarlo de pala uno cuando quiere sacar yo voy a salir supongamos para adelante esto va adelante si yo voy a desencajar para atrás esto va atrás esta parte la uso de pala y saco la arena y después va a incrustado esto lo más que pueda en la arena debajo de las cubiertas si yo tengo que tracción simple le pongo atrás si tengo doble tracción bueno desencajo adelante y se la pongo atrás o depende no como esté más comprometido vehículo pero se las pongo por ejemplo clavada en la cubierta la cubierta se monta sobre esto y tiene un metro metro veinte para levantar velocidad y poder hacer que el vehículo tome envión y ya con ese envión sale para atrás estas sogas usted la ven así de color que tienen de un solo lado las dos están a propósito porque cuando vos sacas el vehículo no puedes parar a juntarla si estás con otro le decís bueno juntarlas y vos parás en una zona más firme pero a veces quedan hasta enterradas en la arena entonces con el color del del de la soga la vas a enganchar y ahí está una viendo diferentes colores yo no quería color hincha y compré las negras así que bueno esos detalles que yo les estoy comentando no estoy hablando de la parte técnica de los motores no no me quiero meter eso porque no soy un instruido tengo el fuera de camino que yo por supuesto que lo pongo cuando ingreso a zona complicada de fuera de camino y en el caso de mi camioneta que es una mano 4x4 automática lo que me han dicho y yo lo explico me lo han explicado a mí y para que lo entienda que el vehículo si una cubierta se reparte la fuerza la potencia eso lo hace la camioneta por computadora como la caja es automática si de este lado esta rueda tiene más adherencia se reparte la potencia de la atracción más a ese lugar que tiene tiene más adherencia y así bueno un montón de cosas técnicas pero no me meto ahí porque no conozco bueno lo importante que dije fue este detalle es importante bloquear las gomas o no no digo así pero a veces algunos lo van a sacar o a otros lo van a tirar y ponen las cubiertas tienen las cubiertas torcidas y no se dan cuenta después precauciones cuando un vehículo va a pegar el golpe vieron que las eslingas se ponen así eso es para que el vehículo los primeros metros es que va hay que va a pegar el tirón pueda mover y tomar un poquito de velocidad sin esfuerzo hasta que una vez que llega a estirarse ahí se encuentra con él con el salto del otro vehículo bueno esto es sagrado desinflar las cubiertas cuando entran a la arena donde estacionar, donde parar, nunca frenar nunca dejarlo en su vida y también hay que aprender a escuchar el motor uno escucha el motor si el motor va exigido por más que vea que el vehículo va avanzando y vos estás acelerando cada vez más y mirás y te das cuenta que estás dejando huella bastante más profunda que en otro sector a veces lo más mojado es lo más firme a veces no lo de arriba mayormente lo de arriba es lo más firme entender un poquito y leer el terreno para ir buscando pero lo mejor que hay es aprender con otro vehículo siempre ir con otro que sea baqueano es la mejor forma de aprender porque vas copiando vas aprendiendo en base al otro bueno que más obvio no anden jugando con la batería con cosas que gasten batería y que después se queden sin arranque en la época mía hasta nos fijamos donde estaba el viento porque si nosotros íbamos a pescar y dejábamos la camioneta o el jeep la estanciera o el jeep mirando al viento el viento era del sudeste y nosotros queríamos estar adentro mirando las cañas nunca dejarnos cerca del agua ese detalle que me olvidaba siempre tener pendiente siempre las mareas si vos estás jugando en la arena estás paseando o estás por ir a pescar fijate las mareas si las mareas está bajando empezó a bajar ahora tenés 6 horas para que se te retire el agua por donde andás y 3 horas para que llegues a donde estás ahora si donde vos estás paras y dentro de 2-3 horas va a ser la máxima y tenés un viento marino y un viento fuerte y no te arranca ahí después se te viene el mar en una hora y no te llega nadie a encontrar pero antes estábamos los locos de los jeep nada más hoy está lleno de gente con 4x4 que no tienen pasión por la pesca no todos digo pero algunos tienen la plata a la compra y se meten en la época y terminan pescando porque tienen la camioneta no porque sean tan apasionados entonces hoy hay más tránsito en las playas en los lugares donde íbamos antes antes no entonces vos tenías que tener todo muy calculado si yo dejo el jeep frente al mar con viento sudeste húmedo en primavera o en invierno y el viento y la humildad del mar me entra en el motor y después le doy a arranque y no me arranca y no me gasto la batería y no me arranca te querés morir bueno que más hay un montón de cosas yo pude hacer este aporte mi pequeño aporte para aquellos que no saben y para aquellos especialistas que siempre hay muchos que quieren ser maestros bueno háganse un canal pero no me critiquen cosas obvias yo lo sabía te faltó y claro que me faltó me faltó un montón de cosas simplemente transmito para aquel que le viene bien mis comentarios les mando un abrazo a todos las